¡Ey! ¡Venga! ¡Vala Precho Hernández! Organización, un día enteros del sabor ¡Meflama Guerrero! ¡Sí, señor! Al alber, al alber, al alberca nos vamos a nadar Al alberca nos vamos a espinar Al alberca nos vamos a nadar En cerveza nos vamos a hogar Al alber, al alber, al alberca nos vamos a nadar Al alberca nos vamos a espinar Al alberca nos vamos a clavar En cerveza nos vamos a hogar Al alber, al alber, al alberca Una vez más, el famoso Colorado En el Bronx, New York ¡Ale, sí, señor! Al alber, al alberca nos vamos a ir Al alber, al alber, al alber, al alberca Nos vamos a clavar En cerveza nos vamos a hogar Al alber, al alber, al alberca ¡Motívate, motívate, motívate! Publicidades Hernández y el famoso Lalo Organización Padrinos de la Cumbia ¡Vaya! Las borras en bikini vamos a mezquitar Y con toda la raza nos vamos a piscar Las borras en bikini vamos a mezquitar La cumbia de la alberca nos vamos a gozar Las borras en bikini vamos a mezquitar Y con toda la raza nos vamos a piscar Las borras en bikini vamos a mezquitar La cumbia de la alberca nos vamos a gozar Sergio Records y la organización Cumbianeros del Sabor El Juanso Guerrero ¡Ándale, chamanos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.